Logro histórico en el transporte público de Panamá. La ciudad panameña cuenta ya con la primera línea de metro. Todo un éxito que explicaba así el presidente de FCC para Centroamérica, una de las empresas que participó en la construcción del suburbano. Para nosotros, las cosas más importantes es haber conseguido un hecho histórico, que es una manifestación de cinco años, que es lo que ha tenido el presidente don Ricardo Martinelli, es haber logrado desde cero diseñar, ejecutar y acabar en plazo esta mega obra, que es la línea 1 del metro de la ciudad de Panamá. La constructora española lleva más de 15 años haciendo metros por el mundo, pero nunca había hecho uno en América Latina de esta magnitud. FDC dictaminó que Panamá fuera un centro logístico donde la empresa creciera y se desarrollara. Y de hecho, por eso, la cúpula de Centroamérica está en Panamá. Y nosotros tenemos presencia y queremos seguir permaneciendo en Panamá de Centroamérica todo el tiempo que las administraciones nos dejen. Un equipo de EFE estuvo en uno de los últimos viajes de prueba del metro que se han estado realizando desde inicios de marzo, junto a decenas de ciudadanos. La obra será inaugurada el sábado con la participación de la ministra española de Fomento, Ana Pastor, y ya el domingo iniciará sus operaciones en horario especial. El metro comprende 14 kilómetros de recorrido y 13 estaciones, entre elevadas y subterráneas, que serán recorridas inicialmente por 19 trenes con tres vagones cada uno, en un tiempo máximo de 23 minutos. Su inversión fue de 1.800 millones de dólares, aunque aumentó a 2.011 millones por un tramo adicional que debe estar listo en enero próximo.